La Expo Carreras 2024 en su edición número 11, la Asociación Hotelera y Gastronómica de nuestra ciudad firmó convenios con distintas universidades para la capacitación y el desarrollo de cursos y talleres. Nos encontramos aquí con la presidenta de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Ibiza Carlos Paz. Carlos Lidia está acompañada también por referentes de diferentes universidades por convenios que ha hecho la institución para cursos. Contanos un poquito. Hola, qué tal, buenos días. Bueno, la verdad que estamos aprovechando el marco de la Expo Carreras, un evento que está organizado por la municipalidad y creo que es el contexto propicio para llevar a cabo estos convenios de colaboración, ya que nuestra institución está muy comprometida con la capacitación y la profesionalización del sector. Así que a través de estos convenios de descuento con tres universidades, podemos ofrecer a la comunidad hotelera gastronómica, no solamente al empresario, a los familiares directos, al equipo de colaboradores, propuestas y ofertas estratégicas para llevar adelante nuestro sector productivo. ¿Con quién estás acompañada? Contame. Bueno, estoy acompañada con referentes de la Universidad Blas Pascal, de Mariano Moreno y de Siglo XXI, que han visto en nuestra institución, en nuestra ciudad, la posibilidad de insertar sus capacitaciones, sus diplomaturas, toda la oferta educativa para un sector que está ávido de mejorar, de superarse, de profesionalizarse. Así que los dejo con los especialistas de las universidades. Te voy a consultar el nombre, ¿vos sos la referente de la Universidad Blas Pascal? Blas Pascal. Exacto. Yo soy responsable operativo de la sede de Carlos Paz, de Universidad Blas Pascal y del Instituto Superior Pascal. Tenemos toda la oferta, estamos muy contentos porque celebramos y felicitamos a las organizaciones que abren y tienen esta apertura de capacitar y sumarle al equipo de colaboradores, asociados, empleados y la familia, ¿no? Todo el seno familiar. En tu caso, vos representas a la Mariano Moreno, ¿cuál es tu nombre? Exacto, Juan Pablo Luchumbita del Instituto Superior Mariano Moreno. Nosotros también estamos, la verdad, muy contentos con este convenio, siempre apoyando al sector turístico, hotelero, gastronómico de Villa Carlos Paz. Así que promoviendo la profesionalización en el rubro. ¿Qué cursos van a brindar desde la Mariano Moreno? Nosotros tenemos carreras, tecnicaturas de turismo, hotelería, gastronomía, organización de eventos. Y después tenemos también relacionados a comunicación, diseño gráfico y periodismo. Y después tenemos más de 80 cursos relacionados al rubro, que siempre pueden aprovechar los asociados de la Asociación de la Hotelera Gastronómica. ¿Tu nombre, por favor? Jimena, vengo de Universidad Siglo XXI. ¿Estás acompañada? Me acompaña a mi compañera Marina, tal cual somos responsables de la sede de Carlos Paz, de la universidad. Contanos cómo fue este convenio que hicieron con la Asociación Hotelera Gastronómica de Carlos Paz. Nosotros muy felices, la verdad, porque sin duda es una alianza entre el sector educativo y la industria hotelería y gastronómica, sobre todo en ciudades como Carlos Paz, que es turística, es clave. Sobre todo para seguir formando profesionales que estén capacitados para enfrentar los nuevos retos que tiene el sector turístico y seguir haciendo crecer esta hermosa ciudad que tenemos y que queda mucho por hacer, obviamente. Tienen experiencia de haber hecho convenios anteriormente con la Asociación Hotelera. ¿Cuál es el resultado de la evaluación, el balance que hacen? No, la verdad que para nosotros el balance siempre es positivo, obviamente. Nosotros, bueno, dentro de la oferta tenemos hotelería, tenemos turismo, tenemos también gerenciamiento gastronómico, así que los chicos eligen mucho eso para seguir creciendo acá, así que muy felices, siempre positivo. Vamos a volver con Carolina porque para cerrar esta nota está bueno saber si tienen un balance de cuánta gente pasa por estos cursos que suele ofrecer la institución en Carlos Paz y alguna experiencia que me digas, bueno, hizo un curso y hoy está en este lugar. Mira, nosotros estamos cerrando un año con un balance muy positivo. Hemos desarrollado el área de capacitación a través de nuestra responsable, María Núñez Quevedo, que a su vez está representando a la región centro en FEGRA, que nos abre un abanico de posibilidades para las capacitaciones. El sector ha respondido muy bien. Hemos tenido 90 participantes en curso, sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo de equipos, con marketing digital, que es un ámbito que necesita mucho desarrollo en nuestro sector. Así que nuestro balance es muy positivo y esta alianza estratégica con las universidades abre otro espectro y una posibilidad aún más estratégica para el desarrollo de nuestro sector. Así que invitamos a todos los socios, a toda la comunidad en general. Estamos muy agradecidos, tanto Juan Pablo, Eugenia, Paula, los responsables de las universidades, muy agradecidos en que hayan dado conformidad inmediatamente en esta alianza estratégica.